¿Por qué la política, Rubensi? Yo creo que la pregunta de realidad es por qué no, ¿verdad? O cómo no, entendiendo cuál es la realidad de mi país. A mí, mi viejo y mi abuelo todavía me enseñaron que mi realidad no es la única realidad. Y yo entiendo perfectamente lo que está pasando con mi país. Yo entiendo lo que está pasando en el transporte público, entiendo lo que está pasando en el sistema de salud, entiendo lo que está pasando en el sistema de educación. Y te puedo citar toda la noche, pues tengo muy pocas virtudes en este país, ¿verdad? Entonces, bajo ese escenario, yo realmente siento hasta casi la obligación generacional de meterme en política, Álvaro. Para mí la pregunta de la realidad es por qué no. Pero, ¿cómo surge esto? O sea, vos ya venías pensando, después, bueno, tuviste un ofrecimiento. Sí, me venía atajando el viejo. Yo me siento primero a palo y le digo, che, viejo, me quiero meter en política. ¿Cómo le decís a tu papá, papá, palito, viejo? ¿Le decís, palo, le decís? Palito, sí. ¿Palito, sí, de repente? Sí. ¿Y qué te dice? ¿Sí, maleducado? No, no, chulito. A mí mi hijo me llega a decir, ¿sabes qué, Lucas? Cuando vos crezcas, ¿sabes qué, Lucas? Mira, Lucas. Cuando vos crezcas, y Martina también. Vos me llegás a decir, Álvaro, y te voy a abrazar bien fuerte. Sí, bueno, chulito, chulito, le digo también, pero esa vez creo que fue palito. Le digo, che, palito, quiero ser candidata a diputado, le digo, ¿verdad? Me dice, no, por favor, no te metas, mi hijo, te vas a fundir ahí en un quilombo, qué sé yo. Yo le digo, lo que pasa, viejo, que si seguimos con ese tema de no te metas, no te metas, no te metas, siempre son los mismos. En Itagua se me acerca a mí un seccionalero, yo pensé, me iba a putear a ver, un seccionalero colorado, y me dice, Rubén, hace 15 años estoy afiliado, y nadie ni me saluda en mi partido, todo es amaniego, todo es sacaría, todo es dar, todo es lo mismo, me dice, yo he trabajado por vos, me dice, te digo la verdad, le voy a votar a mi presidente, yo le voy a votar a mi presidente de Colorado, pero le voy a votar cruzado en el Congreso, me dice, y está trabajando conmigo. ¡Bien!